Hello, hello y sean todos bienvenidos a mi canal Mi nombre es Andrei Nanna y hoy vamos a realizar aretes nuevamente estilo bojo Ya que en el video anterior me encantaron, me fascinaron como quedaron y los quise volver a intentar Arriba en la i, les dejo el video para que vean los super lindos que quedaron Les recuerdo que la lista de materiales, herramientas y mucha más información se encuentra en la descripción del video Y si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios También los invito a suscribirse a mi canal Y ahora sin más cargar, empecemos el video Damos inicio tomando un trozo de alambre calibre 20 de 5 centímetros Entonces en la punta procedemos a hacer una argolla pequeña Una vez hecha la argolla, ubicamos las pinzas bajo de ella y hacemos un pequeño doblez Ahora vamos a utilizar un mandril para anillas Y en el número 4 vamos a poder hacer una argolla grande Vamos dando vueltas y apretando el alambre para que se marque bien redondita la argolla Y una vez que lleguemos a la argolla pequeña vamos a dar dos vueltas para cerrar el nudo Podemos apoyarnos con un par de pinzas punta plana para que el nudo quede más apretado Retiramos nuestro pendiente base Y con un par de pinzas de corte eliminamos el sobrante Ahora vamos a utilizar nuestro par de pinzas punta plana para reajustar el nudo Y ocultar la punta que queda en él Y vamos a tener lista nuestra primera parte del pendiente base Ahora vamos a utilizar esta vez 8 centímetros de alambre calibre 20 Y utilizando nuestro par de pinzas punta redonda En todo el centro del alambre procedemos a hacer una argolla pequeñita Ahora vamos a tomar nuestro mandil de argollas medianas Y vamos a hacer una argolla más grande sobre la argolla pequeña Este tamaño va a ser dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño Sea la cuenta que van a agregar en el centro de esta argolla Una vez que tengamos lista la segunda argolla La ponemos junto a la argolla base para ver que el tamaño sea correcto Ahora vamos a cortar y dejar 3 centímetros de alambre En cada lado de las puntas sobrantes Y con nuestro par de pinzas punta redonda Desde la punta vamos a proceder a hacer una pequeña espiral Esta espiral va a ser de aproximadamente 2 vueltas Recuerden de hacer siempre la espiral desde la punta Podemos rematar con nuestros dedos Y hacemos este mismo paso en el otro extremo Volvemos a comparar con nuestro pendiente base Y vemos que tenemos que realizar algunos ajustes Nos vamos a ayudar con un par de pinzas punta plana Y desde el centro hacemos un pequeño apretón para que se cierre el centro del espiral Para luego abarcar el espiral completo y volver a apretar Y así lo podemos achicar un poco más sin deformar el espiral Volvemos a utilizar el mandril mediano Y esta vez vamos a tomar los espirales y empujarlos un poco hacia abajo para que quede de esta forma tan bonita Luego volvemos a tomar nuestro pendiente base y vemos que ahora si ajusta perfectamente Ahora vamos a tomar un alambre calibre 26 y este va a ser de aproximadamente 20 a 25 centímetros Y procedemos a enhebrar una lágrima Tomamos uno de los extremos y empezamos a dar vueltas envolviendo la lágrima Para que nos quede dos alambres sobresaliendo de ella Luego tomamos la pieza baja de nuestro pendiente base Y dando dos vueltas vamos a unir las dos partes del pendiente base con la lágrima Entonces damos dos vueltas primero de un lado Nos aseguramos de que no se mueva y que quede todo bien centrado Y para reafirmar el trabajo vamos a hacer dos vueltas en el otro lado Ya avancé en este lado para que vean cómo vamos a trabajar del lado derecho Entonces procedemos a dar dos vueltas más del lado derecho Uniendo las dos partes del pendiente base Dando un total de cuatro vueltas envolviendo las dos piezas Para luego empezar a dar vueltas en espiral Pero esta vez solamente en la parte superior del pendiente base Nos podemos apoyar de un par de pinzas punta plana Para que se peguen las vueltas y queden bien juntitas Y aquí se va a dar tantas vueltas sean necesarias hasta llegar al espiral Y una vez que lleguemos al espiral Vamos a hacer cuatro vueltas abrazando el pendiente base Y también abrazando el espiral Y una vez sujeto el espiral al pendiente base Vamos a rematar el trabajo dando tres vueltas Solamente a la parte superior del pendiente base Y así finalizar esta parte Una vez hecha las vueltas con un par de pinzas de corte eliminamos el excedente Para luego con un par de pinzas punta plana esconder la punta Y vamos a tener algo así Aquí ya tengo una lágrima engarzada Como lo hicimos en el paso anterior Pero esta lágrima es un poco más grande Entonces esta la voy a ubicar en la parte superior del pendiente Y aquí vamos a dar ocho vueltas en cada lado para sujetar la lágrima Entonces vamos dando vueltas y vueltas Tratando de que queden pegaditas siempre Y nos va a quedar así Ahora voy a ubicar una lágrima en la argolla pequeñita de nuestro pendiente base Con 10 centímetros de alambre calibre 26 Vamos a enhebrar una lágrima Luego hacemos una especie de cruz en la parte superior de la lágrima Y el extremo más pequeño lo vamos a pasar hacia atrás Y el más largo hacia adelante Reubicamos nuestras pinzas y procedemos a hacer una argolla en la parte superior de la lágrima Tomamos nuestro pendiente base e introducimos el alambre por la argolla pequeñita Y así incorporar la lágrima al pendiente base Luego con un par de pinzas punta redonda Vamos a sujetar la argolla de la lágrima Para luego tomar el alambre más largo y empezar a dar vueltas y sujetar la lágrima pequeña Entonces vamos dando vueltas Y ya conforme con las vueltas dadas Tomamos nuestras pinzas de corte y vamos a eliminar el alambre pequeño Para luego de nuevo sujetar nuestra argolla de la lágrima Y dar dos vueltas en la parte superior para cerrar el nudo Y así podemos eliminar el excedente Y esta es una forma de agregar una lágrima al trabajo Y se va a ver así A continuación lo que viene es adornar el pendiente Y aquí he agregado dos cuentas facetadas También he agregado dos cuarzos facetados en la parte baja del pendiente Usando alfileres de cabeza redonda Y lo último que resta es agregar nuestro gancho para pendiente Entonces introducimos nuestro gancho Y procedemos a cerrar la misma Y listo Hemos terminado nuestros aretes de estilo bojo utilizando varias técnicas simples Y bueno mi gente si les ha gustado estos lindos aretes y mi estilo en alambrismo Por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse a mi canal Eso me ayudaría muchísimo Y me despido deseándoles un lindo día Y espero verlos pronto en el siguiente video Chao